A ver, pues seguimos, seguimos, avanzamos, seguimos bailando, para que no se les enfríen por ahí, todos los que andan bailando por ahí, algunos pudios ya bailando ahí con su parejita, ahí hay muchas morrillas por ahí para sacar a bailar, ya le pasamos a mandar esta bonita cumbia, vamos a cantar, vamos a mirar esa cumbia, la canción de mi compañía del mascarado, se llama el perro Mocho, porque anda Mocho, uno dice. Aquí se baila, corremos el sabor, pariente, con los meros, meros, de la sierra. Oigan compas, menos, pero, ¿de dónde está esta pregunta? ¿De dónde es el perro Mocho? ¿De dónde es el perro Mocho? Oigan compas, menos, pero, ¿de dónde está esta pregunta? ¿De dónde es el perro Mocho? ¿De dónde es el perro Mocho? ¿De dónde es el perro Mocho? Oigan compas, menos, pero, ¿de dónde es el perro Mocho? Yo no sé, o de Bacaporo, yo no sé, o de la Bacada, yo no sé, o será de Nuevo, yo no sé, o será de Cachuayo, yo no sé, o del Porvenir, yo no sé, o será de Aonde, yo no sé. Yo no sé que les darte, yo no sé O donde nadie me iba, yo no sé ¿Entonces de dónde? 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 Que no, hombre, el perro mocho del ramo El perro mocho y el ramo Hay todos los superperros cuando le mochan el ramo Y a mí, los superperros del perro mocho, champiño Y vamos a seguir haciendo las mismas preguntas A ver, quiero que me la contesten Al compa Boyo y a toda su gente por ahí Oiganos compas judíos, contésteme esta pregunta ¿De dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro mocho? Oigan compa Arturpo, contésteme esta pregunta ¿De dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro mocho? ¿O será de feliz? Yo no sé ¿O será de incómodo? Yo no sé ¿O será de comodín? Yo no sé ¿O será de conforto? Yo no sé ¿O será del cinto? Yo no sé ¿O será de rosado? Yo no sé ¿Eso es el perro mocho? Yo no sé ¿Eso es el perro mocho? Yo no sé ¿O será de sanigüe? Yo no sé ¿Entonces de dónde? 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 Yo no sé Ese era Paquito Báilale, báilale Su, 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 su Ágale que rué, báilale Que bárbaro, los meros, meros, que bárbaro Amigos de San Miguel Amigos de San Miguel